... Muy buenas tardes, gracias por este reencuentro de cada semana aquí en Canal Metro, en este espacio de información y reflexión en el que tratamos de hacer un periodismo distinto, porque tratamos de ajustarnos a algo que a usted le interesa, pues forma parte de su vida, política, producción y trabajo. Y en la política, en la producción y en el trabajo, siempre las metas de desarrollo que pueda alcanzar un país seguramente son una gran contribución en lo personal, le toca a cada uno de los argentinos. Y estamos entrando en la última etapa de este 2014 que en algunos aspectos parece muy cortito, pero que parece larguísimo, sobre todo si tenemos que esperar que algunos acontecimientos sucedan para ver si en el 2015, un año muy electoral, bueno, finalmente nos pone en un camino de certeza para la mayoría de los argentinos y que podamos progresar, que es la aspiración que todos queremos. Y finalmente nos hacemos las mismas preguntas que usted hace. ¿Cuál será el futuro de la Argentina? ¿Cómo será el año próximo, el 2015? Porque ya sabemos que la pelea por la sucesión presidencial ya está lanzada. Entonces vamos a tener aquí en este programa dos invitadas especiales para preguntarles qué va a pasar en esta Argentina que viene, qué está pasando con la economía actual, con el dólar blue cuestionando el valor del peso de un modo crudo, como en los peores momentos de la hiperinflación que afectó al gobierno de Ricardo Alfonsín. Tenemos que reflexionar sobre qué está pasando en esta democracia cuando un juez como Tomás Griesa declara a la Argentina, a un Estado independiente, soberano, en estado de desacato. Es decir, como si usted no cumpliera una infracción de tránsito y no se presenta al juez. Entonces, en una escala distinta, pero más o menos esa es la figura que queremos analizar aquí. Pero también tenemos el presupuesto de la Nación, el presupuesto 2015. Será un presupuesto que se pueda cumplir, será un presupuesto realista y algo que va a incidir mucho en su vida, en la vida de todos los argentinos. La reforma del Código Civil. Sobre todos estos temas vamos a hablar aquí, en Política, Producción y Trabajo. ¡Gracias!